Lo que dice ahí, hay que pensar y luego hay que vivir conforme a lo que se piensa. Estamos viviendo y luego pensamos y reflexionamos y vamos al revés. Tenéis que tener un proyecto educativo, un proyecto educativo a medio y a largo plazo. Que no apaguen fuegos, que todos tenemos que apagar fuego. Es decir, en el día a día apagas el fuego con el niño, solucionas el problema, pero la vista está a medio o a largo plazo y para eso nosotros somos el ejemplo. Aprender a pensar bien implica que tus hijos te vean, que tienes primero unos valores y una escala de percepción de la realidad que ellos conocen y segundo, que lo cumples en el día a día dando ejemplo. Vives como piensas, vives como piensas, pero para eso tienes que pensar, tienes que saber cuáles son los objetivos. Y segundo, una vez que empiezas ese proceso, tienes que dar ejemplo delante de ellos a diario. A diario y recalcarle que lo que estás haciendo tiene una idea de fondo. Es decir, darle a conocer cuál es el objetivo final de lo que vas haciendo.